Nos vamos en vivo a la sede de SUTEBA para hablar del paro de docentes bonaerenses, Ariel Lima. Comenzó el paro de 48 horas, Roberto. Se espera un alto acatamiento ya que adhieren el Frente Gremial Docente y la Asociación de Trabajadores del Estado en protesta por el pago del aguinaldo escalonado de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En minutos van a estar los dirigentes de SUTEBA para brindar las informaciones respecto de las modalidades de este paro y cómo se está llevando a cabo en los distintos establecimientos educativos de la provincia. En minutos vamos a estar con la palabra de los dirigentes de SUTEBA, ustedes. Como no, Ariel, vamos a estar esperando entonces estas novedades. Hasta luego.